Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Neltoze, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 Y nos habíamos quedado en que estábamos aquí en los túneles con este wey que ya se me olvidó su nombre Nunca lo recuerdo sinceramente, pero bueno vamos a ver entonces, tenemos que dirigirnos por aquí A ver a donde nos vamos Y claro, te vamos a hacer esto Muy bien Oh, oye, ¿por qué lo dejaste? Yo quiero encender esto Muy bien, pero igual no es por acá, vamos por acá ¿Qué te sé? Me empujo ahí ¿Por qué construyeron los túneles? No te ha preguntado, ni siquiera me responde O sea, pregunte nada, no me dice nada Espera, espera Te tengo que estar encendiendo, está bueno A ver, ¿para dónde es? Northport Creo que es para acá Vamos para allá No me resulta agradable decirlo, pero sigamos a las ratas Suelen moverse en dirección a la salida Ok Sigamos a los niños rata Que están buscando el Maigra El Maigra Muy historia Es una porquería Los de Tintel se pasaron ya Pero bueno Muy bien, llegamos Vaya, vaya Tenías razón Me disculpo por dudarlo No me extraña que le intereses tanto a Aquiles Maldición ¿Abrir cerraduras también forma parte de tu repertorio? Sí, por supuesto Toma, agarrame la lamparita Esa me luz Mira como te abro la cerradura Bueno, él la abre creo automática Ah, no, ahí yo la abro Pensé que era automática Ahí da A ver, ¿para dónde es esto ahora? Ajá, coño Ahí No, ¿qué? Oye, ahí después, ya Eh, ¿por qué no? Ahora sí No sé, medio raro Listo No me dejaba poner las dos al mismo sitio Bien hecho La imprenta está cerca Nos reuniremos allí Bueno Pasando desapercibido Pero ya maté un huevo de guardias en el anterior video Así que otra vez estoy en visto En visto Me dejaron en visto Voy a tener que sacar carteles O No sé, sí, carteles normalmente es lo que saco Para no estar gastando dinero Porque acá se necesita un huevo de dinero El bailecito Que acá nunca sale El psicólogo no sabe ser bailecito No heredora de sus antepasados Bueno, estoy en búsqueda de uno Pensé que estaba de dos Y me habían salido Bueno A ver Vamos por acá Ay, que la verga Ya me están viendo No, no me vean Con el caballo Gracias por Por agarrarme Ah, que la verga ¿Esto es qué? Ahí se Apuñoló el vio Toma, mi hombre Toma Ahí se queda usted La déjame entrar No entiendo ¿Qué pasó ahí? Bueno Me acuerdo que peleaba con ellos Pero Bueno A ver Ya estoy en la imprenta Me pides demasiado, Sam Lo sé Pero no estaría aquí Si no fuese importante Si no fuese vital Vale Pero solo por esta vez En el futuro Estas cosas tendrán un precio Cambiar la imprenta No es rápido Ni sencillo Por no hablar De lo que me pasaría Si me descubren No olvidaré Este gesto Ni yo Se encargará De borrar Tus últimos rastros De notoriedad Ok Ven Te enseñaré Cómo escapar ahora Que todo está en orden Listo Bueno Vamos entonces Tenido la oportunidad De ver cómo funciona Todo Los actos inadecuados Molestarán a los ciudadanos Que llamarán a los guardias Según la gravedad De tu transgresión Solo buscarán Un poco antes De volver a sus puestos Sin embargo Si cometes Ofensas graves O muy frecuentes Te perseguirán Con mucha más energía Betito Me he enseñado Tres formas De dar la vuelta A la situación Quita carteles De se busca Soborna a los pregoneros O visita una imprenta Muy bien Esto está mal ¿Por qué no hablar Con alguien Y explicar mi inocencia? No hablarás en serio Combatimos una mentira Con otra Eso sí es verdad Y lo cortaron Habla con el jefe Del puerto Y te enviará A casa Gracias por todo Sam Prometo que algún día Te devolveré el favor Ah De eso estoy seguro Es así Ahora sí Le di a Saman Listo Vámonos Pero Vieran que Pinche Davenport Me dejó No mames Me dejó ahí Todo Porégralo Soy un niño Qué huérfano Muy bien Vamos al asiento De Davenport Ok Con la palanca derecha Se va bien ¿Quieres viajar Automáticamente? Claro Vámonos Córrele Conor Córrele Córrele Me mareo Me mareo Ok Llegué Espera Ah que la chingate Pero estoy al otro lado Del planeta A ver Mira dónde me dejaron Bueno Vamos corriendo Mientras tanto En la ciudad de Saltadilla No sé ¿Qué estarán haciendo? Vámonos entonces Bueno Ya que salió Assassin's Creed Syndicate He estado viendo un poco Pinche Oye Este mapache Está gordito Ven acá Ven acá No No te vayas Mapache Mapache Está mal Se fue Ah no ya está Mapache gordito Muere Listo Se murió Pobre mapache Me dio mucha cara Eh Lo que estaba diciendo Que es Como ya salió Esas inscripts Syndicate He visto ya en YouTube Que Justo ya cuando ya salió Ya se pusieron videos Del final Y toda la cosa Bueno Yo lo he comprado Como digo Para PC No sé si va a entrar En mi computadora Porque mi computadora No es muy buena Pero Vamos a ver Si va Si no Pues ni mod Tendré que esperar A comprarme una tarjeta gráfica Con la Que pueda correr Unity y Syndicate Porque los demás Si me van Pero Bueno No me van como quiero A ver Entremos Mientras tanto Aquí estás El regreso Eso le dijo Muy bien Bienvenido Me dejaste en Boston Todo lo que has aprendido Aquí está muy bien Pero la experiencia Es la mejor maestra Eso sí es verdad ¿Qué hay de mi padre? Me temo que ha desaparecido Tenemos que encontrarlo Y lo haremos Pero después de reparar la casa Pero anda libre Planeando cualquier cosa Y qué harás Cuando lo encuentres Si lo encuentras Eres un chico Con unos meses De entrenamiento Él es un hombre Que lleva décadas Afinando Sus habilidades Eso sí es verdad Para tener una oportunidad Contra los templarios Vas a necesitar esto Uy 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 ¿Qué será? Lo que vi en el cofrecito Por debajo Eso Venga Antes de que cambie de idea Ponte las Ponte las Porque el negro Te las quita de nuevo Ahí está Qué bonitas Las hojas ocultas Mira Chiquititas Uy Ya vinieron Los que se estaban pegando ¿Se acuerdan Del capítulo Anterior Anterior Que no se daban Ni un golpe Este güey ¿Qué quiere? A ver ¿Qué pasó? A ver ¿Qué pasó? ¿Quién? Rescate fluvial A ver Vamos Corre Corre Si se acuerdan Cuando yo estuve Viniendo Hacia la casa del negro Este Este boludo Con el otro Estaban peleándose Diciendo que No Que era una tribu Que no sé qué Y para colmo Los golpes Que se daban Ni uno se daban Así que Vamos a seguirlo Porque uno de ellos No sé qué pasó Se cayó al río En todo lo que pasó Supuestamente Que fueron meses Recién uno de ellos Se cayó Así que a ver Vamos a ver Allá está Ahí abajo Acaba de pasar Bajo el puente Sí Ya lo vi Ahora dice No toques el agua Mientras rescatas A Terry Aquela Pinches lobito Ahí se va Ahí se va Ahí se va Ah Lobito Espérate que se me va Se me va Se me va Se me va No quiero tocar el agua Corre, 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 corre Espera boludo Espérame No toques el agua No toques el agua No Ártela Íse Búscale, búscale Cuidado, señor No ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? Haciendo el wall Random No, no, no No lo voy a alcanzar No lo voy a alcanzar Es un demasiado Distance Corre, 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 corre No, ya lo perdí Ya lo perdí No No toques el agua Que si ya llegué Ay No mames Se supone que me lanzaba ahí Y justo parecía la secuencia Bueno, no me salió como la esperé Lo que este idiota intenta decir Es que te debe la vida ¿A quién llamas Idiota? A ti ¿Por qué lo eres? ¿Qué hacías con esos troncos? Uno de los riesgos de los leñadores Tenemos el campamento no muy lejos de aquí Estamos cortando madera Queremos abrir una serrería en la zona Hay un buen lugar cerca de la casa de la colina En la que estoy viviendo Me gustas muchacho Echaremos un vistazo Muy bien Listo Ahí les dio la bienvenida a los nuevos Eh... ¿Cómo se llama? Leñadores Que rescatamos Y ahora ellos nos van a dar Madera y toda la cosa Para hacer esto Y cómo es posible Cómo es posible Que hayan fallado en esa secuencia A ver que no toques el agua Pero se supone que tengo que tocar el agua Para salvarlo O bueno Justo salía la secuencia ahí Pero no pasó Bueno, animó Echaré de menos la paz y el silencio Pero nos vendrá bien La madera La casa necesita mucho trabajo Eso y otras cosas Reúnete conmigo en la pequeña cabaña Junto a la orilla Cuando tengas tiempo Hay algo que debes ver ¿Qué decir es? Algo útil Ok Bueno Uy, ¿y ese chiquito? Hay un niño ahí ¿De cuándo había un niño? Y bueno, más allá al fondo Busca las misiones con este icono Para reclutar nuevos colonos Y mejorar la hacienda Claro, con eso Ahí ya encontramos este de acá Que lo botan por el risco No sé si se acordarán Y los que no han jugado Bueno, ya lo van a ver Bueno Lo que más me puse en interrogante Es por qué había un niño ahí ¿De cuándo hay niños en esta parte de acá? ¿O está? Desapareció Bueno Vamos entonces a la siguiente misión A ver qué tan lejos está No creo que esté muy, muy lejos Pero Vamos a darle Todo lo posible Sin tocar el agua Sin tocar el agua Eso Esos castores Los castores cascarrabias Claro A ver ¿Por dónde estará ahora la misión? Correr en la nieve es bien feo Pero se ve hermoso Muy bien Tenemos que ir allá al fondo Entonces es el barco Ese barco hundido No, que nuevo Que no es barco Es nave ¿No? Nave espacial Alas akbar Digo Salud de feo Vamos entonces Vamos a ver el barquito No me acuerdo si había algo aquí Creo que no Me acuerdo que había un bug Un bug medio extraño Donde había como un hacha flotando O un arma flotando ahí En el aire No sé si era ahí No me acuerdo por dónde Ahí está Vamos a ver A ver si puedo subir En el agua fría Está nadando Estoy desgraciado Sube, sube A ver Si se puede subir No sé si es por acá A ver Vamos a ir por acá Wow Bueno Parece que no puedo subir No importa Vamos a la casa ¿Mmm? Ah Una vez vi al capitán Que el diablo me lleve Si no me di a dos metros Tenía piernas como troncos de árbol Y los brazos de un herrero Casi me rompe la mano Al saludarme Sentí que ningún arma conocida Por el hombre Podría herirlo Eh Ok Este es el loco ¿No? Bueno Vámonos Él dice que conoce A capitán Kit O sea Kit Del De Assassin's Creed 4 Pero no estoy seguro Si es él Muy bien 5.65 Empieza el entrenamiento Vamos entonces Uy ¿Quién me habla? Me habla por el celular ¿Quién será? El chico se llama Conard Está aquí para restaurar La patria ¿Restaurar? Restaurar Ja Perdona mis morales Sigue siendo la más rápida Del Atlántico Le hacen falta cuidados Cosas sin importancia Pero Con un poco de amor Ella volará de nuevo ¿Quién es ella? ¿Quién es? La Kila Chico La aparición de los mares del norte El barco ¿El barco? Es una nave Chico No te confundas ¿No lo habías traído Para restaurar el orden? Debe ser el marinero Más verde De toda la frontera Conard Reúnete conmigo En la casa Cuando termines Dijiste que hay que repararlo ¿Podrás? Repararla Hay que repararla Las naves son femeninas Chico Y si Puedo arreglarla Pero me faltan Algunas cosillas No me vendría mal Algo de buena manera Puedo encargarme de eso ¿Cuánto tardará el barco La nave En estar preparada? Tú consigue la madera Chico Yo la tripulación Bueno, muy bien Ya llegué Hice un corte En el que me habían llamado Un momento Habían tocado mi puerta Lo corté mi audio Ahí justo en ese punto Para que no se escuche Así que bueno Ya terminamos de hablar Ahí con el pirata Este borracho Yo ya me acuerdo Más o menos Que es lo que dicen No estuve atento Porque me tuve que ir Así que Otra vez Tenemos que volver Para el otro lado Un marismo Es un atajo Por Por el agua A ver si llego Lo más rápido posible Oye Qué raro se ve Allá a la derecha Se veía extraño No sé Como unas manchas No sé Si se ve así Al final Qué raro En esas piedras Se veía medio extraño Bueno A ver Subamos por aquí Por estas piedras Yo creo que se puede Eso es Ya que Conor es un chucha Subiendo los muros Por allá Como digo Ningún otro asesino Ya tiene las habilidades De La excepción de Aveline Creo Y después Ningún otro más Todos perdieron La habilidad De subir por Por rocas Y ese tipo De cosas Oh Oh Miércoles Listo Llegué Vámonos A ver si con esto Ya lo terminamos Porque Sinceramente Ya se me hizo Un poco largo Esta parte de acá Creo No sé Vamos a ver Tengo algo que enseñarte Ven a echar un vistazo A ver ¿Qué es? Un libro De cuentas Nos ayudará A administrar La propiedad No entiendo No entiendo nada Yo tampoco Es de hace años Antes de la fiebre de Malta Antes de los templarios De que todo se derrumbara Pero eso es cosa del pasado Ahora centrémonos en el futuro Toma el libro Y te enseñaré Cómo funciona Muy bien Este es un libro De cuentas Donde uno normalmente Puede hacer sus cosas Nunca lo usé mucho Sinceramente Supuestamente Era para usarlo Para comprar Este tipo de cosas Y abastecerla No sé Lo que había Es El menú de comercio Ahora dice Para mandar Dice una caravana terrestre Elegimos El recurso El recurso de la madera Elegimos el que va a ser El comerciante Lo enviamos Listo Y entonces Eso después Nos trae ingresos Creo Lo así es muy raro Nunca lo usé Sinceramente Si ustedes lo usaron Sinceramente Yo no lo entendía Muy bien en ese entonces Ahora sí lo entiendo Un poco más Pero No sé Vamos a ver Si es que eso Me ayuda a generar Más dinero Como para sacar Pues más cosas Uy Y hasta la voz Recuerdo como un borrón El entrenamiento Y el trabajo El poco descanso Que me permitía Aquiles Lo empleaba En aprender Sobre los templarios Sobre Charles Lee Y mi padre Quería enfrentarme A ellos Frustrar sus planes Garantizar Que mi gente Viviera libre Y protegida Pero sabía Que era pronto Acercándome a ellos Solo encontraría La muerte Mi trabajo Habría sido Inútil Paciencia Contención Esos fueron Los temas Más difíciles Más difíciles Para mí Pero con el tiempo También los dominé Los días Se hicieron meses Y los meses Años Crecí a la par Que mis habilidades Y conocimientos Que chévere El barquito Mira como quedó Nave Nave Y bueno Entonces yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte De Assassin's Creed 3 Me quede callado Para que escuchen Viento del audio Que es hermoso La voz La voz de Conor Así bien gruesa Así nomás Nomás Soy ratón Hacketo Y nos vemos En el próximo video Amigos Chao Chao Y me meteré Un ala Hackbar Después Mejora El siguiente video Ya nos vemos Chao